La casa de los famosos, así van las votaciones hasta este momento en la competencia. Sin duda, el próximo lunes 25 de marzo podríamos tener un cara a cara con Maripilli y Lupillo Rivera en la sala de eliminación. La tabla de nominados esta semana es fuerte, porque la intención de todos es sacar a Cristina de la competencia, pero lamentablemente las acciones del huracán Boricua en las últimas horas podrían desencadenar una historia muy distinta. Pues es de resaltar que los seguidores del Cuarto Tierra no perdonan y mucho menos olvidan. Y en la gala de nominación anterior, Maripilli decidió traicionar a su cuarto y nominó a Lupillo Rivera. Sin duda, esta acción dentro de la competencia lo han denominado como una traición. Y ahora los fans no quieren complacer ni a tierra ni a agua. El público está organizándose para eliminar a la Boricua en la novena gala de eliminación de la casa de los famosos. Las votaciones, teniendo en cuenta lo anterior, arrojan resultados muy distintos a lo que el equipo tierra estaría pensando. Pues al parecer, las integrantes que están en peligro de eliminación son Labronca y Maripilli. Ahora bien, para que esto suceda y la Boricua sea eliminada, tendrían que salvar a Cristina o a Labronca. Pues recordemos que este 22 de marzo se lleva a cabo la gala donde Paulo, el líder de la semana, defenderá este beneficio. Y en caso de que Paulo logre defender la salvación, él podría estar quitando de la tabla de nominados a Cristina. Sin embargo, esto podría ser contraproducente para el actor mexicano, pues al salvar a la persona que toda la casa desea eliminar, Sin duda, todos ellos se convertirían en su enemigo y Paulo estaría en la mira de tanto tierra como de agua para la próxima nominación. Sin embargo, el plan de tierra y agua es que uno de ellos logre ganar el beneficio de la salvación para así salvar a Maripilli o a Labronca. ¡Gracias!